Usa tus sueños para solucionar problemas. Para nuestro cerebro, no hay diferencia entre lo que soñamos y lo que vivimos en la vigilia. Por eso, si eres capaz de controlar tus sueños, también puedes perfeccionar las habilidades cognitivas que utilizas cuando estás despierto. Y esto te puede ayudar a solucionar problemas en el mundo real. Al momento de soñar, podemos visualizar la vida desde una perspectiva más honesta, pues la información que guardamos en el inconsciente actúa de manera libre. Lo anterior hace posible encontrar respuestas de forma intuitiva, utilizando todo el potencial de nuestra imaginación. A diferencia del psicoanálisis que se ocupa de interpretar los sueños que llegan de forma espontánea, el control mental se concentra en crear deliberadamente sueños que sirvan para resolver problemas específicos. Mientras dormimos, la mente consciente y la subconsciente se juntan y comienzan a trabajar. Hacen conexiones entre diferentes partes del cerebro. Imaginan y crean soluciones contextuales y temporales. Al dormir, el cuerpo además de descansar, consolida el aprendizaje y la memoria. Cuando soñamos, se crean narraciones que mezclan fragmentos de realidad, imaginación y memorias, aunque no siempre tienen sentido. Al parecer, eso está relacionado con la reorganización de la memoria. Incluso, debido a esa característica, algunos científicos sugieren que es bueno estudiar antes de dormir para retener mejor la información. De igual manera, parece que dormir antes de tomar una decisión difícil ofrece al día siguiente una mejor perspectiva del problema. Existen casos notables en los que personajes de la historia encontraron respuesta a conflictos relevantes de su vida mientras dormían. Un ejemplo es el Dr. Otto Lewy, quien soñó en 1920 la idea de un experimento que más tarde probaría la teoría que lo llevó a ganar el premio Nobel. En el ámbito de la música, es sabido que la melodía de la canción Yesterday, de los Beatles, llegó a la mente de Paul McCartney en un sueño. A continuación, te mencionaremos los pasos básicos para controlar tus sueños y resolver problemas. Para controlar tus sueños, el primer paso es acceder al estado mental alfa, propio de la meditación. Cuando estés en la cama antes de dormirte, relaja tu cuerpo, cierra los ojos, relaja tu cabeza, cuello, espalda, brazos y piernas. Respira lentamente y despeja la mente. Mientras meditas antes de dormir, repite varias veces que quieres recordar un sueño. Lo primordial es ir a dormir con una pregunta en la mente. Escribe la pregunta en un cuaderno y las ideas generales que tenemos respecto a la solución. Entre más específica la pregunta, será mejor la respuesta que obtendrás. En ocasiones, la respuesta aparece en tu mente en cuanto abres los ojos. En otras, ella misma te despierta a mitad de la noche. Y en otras, te levantas y crees que no has podido resolver el conflicto. Sin embargo, en el transcurso del día, te llega la mente de improviso. Cuando despiertes, reconstruye el sueño y busca su significado. Mantén en tu mente la imagen o idea que visualices y anótala tan pronto como puedas para que no se te olvide. Relaciónala con las preguntas que escribiste en la noche y búscale conexión. No siempre serán literales. Solo tú puedes interpretar los sueños que decides tener. Ensaya hasta que perfecciones la técnica. Concéntrate en encontrar lo que estás buscando, pero con calma. Escribe todo lo que tu mente te diga. Con práctica y compromiso, pronto lo volverás un proceso automático. Muy interesante, ¿verdad? En el próximo video, aprenderás más temas para tu despertar espiritual. ¡No te lo pierdas! Recuerda visitar la página web www.fundaciondespertar.com en donde encontrarás cursos avanzados para activar tus poderes mentales. En Fundación Despertar, actualizamos constantemente nuestro material. Te invitamos a tomarlos y ponerlos en práctica en tu vida. Hasta la próxima.